Hola, tenemos la canción Espera, la espera es el título para este versionamiento que parte de la versión original instrumental clásico y cantos clásicos de la imagen en inglés llamado E-Wayton aquí tenemos la demostración de campo a capela que debe ir montada sobre la pista instrumental o la cuarta y quinta o sea, la lírica tiene que ir encima del sonido del piano que hablamos en los videos anteriores relacionados a esta canción Bueno, aquí vamos Mi amor Mi amor Me proponía Me proponía Mi amor Vuelve Amor Vuelve 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 me, ah, me, 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 me bueno, cuando se ve aquí, es una demostración acapelaba, hacia que... a cualquier cantante de habla hispana se le hace fácil de entender más aun cuando sepa al inglés de San Diego, podrá montar la lírica la parte de la lírica en español, montarla sobre las partes que van en el reno, que es donde va el sonido melófico del piano principal que hace esta canción instrumental. Espero que les haya gustado el video.